Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora. Y bueno, con mucho gusto les comparto que nos vamos a comunicar en este momento con Hanna Frisby Lugo y su mamá. Hanna tiene 12 años, es originaria de Agua Prieta y les comparto con mucho gusto y con mucho orgullo que obtuvo el primer lugar en la categoría de freestyle del campeonato mundial de taekwondo y con ello clasifica al mundial en Puerto Rico. Pero primeramente, muy buenos días, ¿cómo estás Hanna? Bienvenida. Hola, buenos días también. Tenemos en la línea telefónica a su mamá que está acompañándola, perdón, María. Buenos días, buenos días. Ok, las escucho un poquito bajito a ambas, pero bueno, aquí estamos platicando. Bueno, díganos qué es lo que... el campeonato que ganó, primer lugar en la categoría de freestyle. Mira, aquí está su maestro, le voy a pasar para que le diga la información sobre el campeonato, ¿ok? Ahí va, se llama Francisco Gallardo. Hola, Francisco, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Gracias por atendernos esta llamada. Y bueno, platicar sobre este primer lugar que obtuvo Hanna Frisby, que la va a llevar a Puerto Rico y estamos hablando, pues, de una niña de 12 años con mucho talento. Sí, es una niña que trabaja mucho, tiene 13 años, ha cumplido ya. Es una niña muy talentosa, que viene con nosotros entrenando taekwondo desde los seis añitos. Se dedica mucha pasión a este tipo de deporte. Pues se está viendo ahorita reflejado ya, sus 13 añitos, ya obteniendo algunas medallas. Ya ella conquistó dos medallas de oro ya en campeonatos nacionales, en los Juegos Escolares, al principio. Después ya se metió a los torneos federados, la Federación Minkana Tecuadro, donde en 2021 adquirió dos medallas de bronce. Están buscando el camino para algún día representar a México, que es el sueño de ella, en algún campeonato mundial. Todo el año estuvo trabajando muy fuerte, porque se representó esta oportunidad aquí en Tijuana, un campeonato nacional organizado por la Federación Minkana Tecuadro. Y, pues, lo logró. Lo logró ella, se siente muy contenta, muy satisfecha de sus resultados. Y yo, como su entrenador, pues, un gran orgullo, ¿no? Claro, por supuesto. Y siempre creo que va a ser motivador saber de niñas que se esfuerzan de esta manera, como se esfuerza Hanna, que desde los seis años empezó en esta disciplina del taekwondo. Se llevó a cabo este nacional en Tijuana. Pero, ¿cuál fue el camino que tuvo que recorrer para poder ganar esta medalla de oro? Sabemos que hay, pues, una especie de eliminatorias en estos campeonatos. ¿Con quién se enfrentó? Bueno, se pueden haber registrado todos los estados. Cada estado tiene sus delegaciones. Se enfrentó a grandes estados que, pues, invierten mucho esfuerzo. Como es de Nuevo León, Jalisco, y así algunos estados. Sonora empieza ya a poner mucha atención en esta disciplina. Y empiezan a ver ya resultados. Poco a poco, pero vamos avanzando muy fuerte y ya se nos dio el primero. Y aquí en adelante yo creo que ya se nos abre el camino para los más atletas que vienen atrás. Perfecto. Y con esto, pues, ya Hanna clasifica el mundial, el cual se realizará en Puerto Rico. ¿En qué fechas? Bueno, están las fechas por esperar. No es un mundial, es un panamericano que se va a hacer en Puerto Rico. El mundial va a ser en Corea, ya que ha preseleccionado nacional, ya para el futuro, pues, ver si nos podemos colocar en algún mundial. No es un mundial, pero ahorita va a representar a México lo que nos dijo nuestro presidente de la Federación Bicana Cefandó, que todos los ganadores del primer lugar, pues, van a concentrarlos para representar a México en el panamericano que se va a llevar en Puerto Rico. Y la fecha está por definir. Estamos esperando la convocatoria, nomás que nos lleven para formar y juntar todos los documentos necesarios para que nuestra niña, pues, vaya y nos represente orgullosamente, ¿no? Siendo del estado de Sonora, en el municipio de Aguaquete, Sonora. Claro, y esto también sirve para motivación a otros niños que se desenvuelven en esta misma disciplina que es el taekwondo, o puede ser cualquier otro deporte, porque cuando hay disciplina, cuando hay esfuerzo, pues, estos resultados se dan. Y, pues, qué orgullo que represente al país. Es un orgullo enorme. Es un orgullo enorme. Y sobre todo, uno como entrenador, cuando los ve, cuando entran y los ve formándose poco a poco, y ve el talento que traen, es el sueño de uno. Y ya, ahorita, por el momento, pues, ya se ve reflejado. Ya, y un orgullo, inmenso. Así es. Muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Y, bueno, desearles muchísimo éxito a Hannah Frisby. Sabemos que en este momento nos está escuchando junto con su mamá, María. A usted, Francisco Gallardo, por ser su entrenador. Y hablarnos exactamente, pues, de este deporte en el que ella se desenvuelve y estos logros que ha obtenido a tan corta edad. Sí. Muchas gracias a ustedes por habernos llamado. Estamos a sus órdenes. En el momento que decían, aquí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Igualmente. Gracias. Gracias.